No equiparar, eso está mal. Si están enjuiciando a un funcionario de México, no es un juicio contra México, eso dejarlo de manifiesto. Incluso yo diría que ayuda a seguir limpiando la corrupción en México. Pero, ¿un juicio así? Sí, desde luego falta más. Además, esto es apenas el inicio. Ya es una buena contribución, pero podría ser mayor el aporte. Porque al final de cuentas, lo que debe quedarnos como enseñanza es que nunca más se deben de repetir estos hechos. ¡Gracias!